Muy bien, ya está Gustavo Galino, porque hoy tenemos desayuno técnico. Por supuesto, estamos contigo, Lu. Gracias, compañeros. Un gusto recibir al queridísimo Gustavo Galino. Como todos los martes, ¿cómo andas? ¿Gusto? ¿Bien? Con mi tarjeta. Un gusto recibirte. En unos días moviditos y complicados para las redes sociales, porque, bueno, para los que no saben, ayer Insaran tuvo una caída estrepitosa con algunos hechos de relevancia, ¿no? Cuentas canceladas, resto de seguidores en números importantes, Twitter también con algunas complicaciones. ¿Qué viene pasando? Sí, la verdad que lo de ayer de Twitter, de Instagram, mejor dicho, nos agarró bastante, por sorpresa a todos, mucha gente empezó a notar problemas para ingresar a las cuentas, problemas con seguidores, y sobre todo lo más importante fue que mucha gente recibió un bloqueo a su cuenta, un bloqueo de actividad. Bueno, de hecho, acá le pasó a nuestro compañero Jocas. Exacto. Y, bueno, mientras Diego, por ejemplo, me comentaba que le está pasando eso a él, yo veía en actividad muchas personas en Twitter también denunciándolo, en muchos países, y, bueno, la verdad es que no tenemos un número, una noción exacta, pero podemos decir que fue un tema de escala global. Eso seguro, confirmado. Fueron, diríamos, para acercarnos a la cifra, para que se hagan una idea ustedes, cientos de miles de cuentas las que tuvieron este tipo de dificultades. La empresa demoró un tiempo, demoró más de una hora en poder dar una respuesta oficial. El primer mensaje que envió a través de la cuenta corporativa de comunicación en Twitter fue de, más o menos, una comunicación en la cual decían que estaban al tanto de que había dificultades y que estaban trabajando para poder resolverlo, pero tampoco le daba ninguna orientación a la gente de qué hacer. Mucha gente me preguntaba, ¿y qué hago? Porque me están bloqueando la cuenta o no puedo entrar, o me sacaron seguidores. Exacto, y la respuesta era, bueno, vamos a esperar un poco, porque claramente esto se trataba de un error. Tampoco sabíamos si el error era algo por una cuestión involuntaria de alguna actualización o algún dedo de esos que a veces se apretan y generan un bug, que es el nombre técnico que reciben estos errores, o si se trataba de algo un poco más grave, con algún tipo de intrusión. Pasaron las horas, pasaron más de 7, 8 horas, y finalmente a las 7, 8 de la tarde de Uruguaya apareció la comunicación oficial de Instagram de que se había restablecido el servicio para los usuarios que habían tenido ese tipo de dificultades y que estaba todo funcionando normal. ¿Y manifestaron qué pasó? No, no dieron una respuesta oficial, simplemente se trataba de un problema técnico, no especificaron qué tipo de problema era y, bueno, pidieron disculpas obviamente por el error y mucha gente a esa comunicación también le contestaba que perduraban los problemas y muchos usuarios siguieron quejándose hasta incluso hoy, seguí mirando el tema y había todavía usuarios que denunciaban no haber recibido su cuenta de nuevo o seguían teniendo algún tipo de problema. Tomen en cuenta una cosa, si perdieron algunos seguidores, puede ser que haya sido porque alguno de esos bloqueos se haya mantenido, porque quizás esos bloqueos que se hicieron en ese momento tenían algún tipo de razón y quizás también puede ser que en el proceso se haya hecho alguna limpieza que cada tanto se hace de cuentas que son bots o cuentas falsas que están ingresando al sistema, con lo cual esa pérdida de seguidores es relativa porque quizás puede ser que no recuperes exactamente la cantidad que vos tenías. Cuanto más seguidores una persona tiene, el volumen obviamente crece, cuanto menos seguidores tenés, lo notás menos. Ahora, Gustavo, esto pierde credibilidad y también a nivel económico afecta a Instagram. A Instagram seguramente sí y a muchos usuarios también, porque si vos durante esas horas tenías una actividad, tenías compromisos comerciales o cosas, eso le pasa sobre todo a las personas que trabajan con estas redes sociales, o vendés un producto, durante todo ese tiempo que tuviste un bloqueo, obviamente hay una afectación, con lo cual sí, como nos pasó, ¿se acuerdan cuando ha habido caídas o ha habido problemas de interrupción de servicio? Es muy difícil estimar y realmente cuantificar ese daño, pero seguramente mucha gente nos está mirando de haber dicho sí, a mí me complicó, porque yo de repente uso el Instagram para comunicarme con mis clientes o con gente o con personas que necesito comunicarme y no pude, y eso obviamente genera una afectación económica o de uso directamente. Bueno, veremos además cómo sigue esto en los próximos días y si hay alguna otra explicación, alguna, no sé, remuneración. Los motivos, las causas realmente para lo que sucedió, que, como decía, oficialmente no se dijo nada, habrá que ver si después se filtra esto, porque siempre alguno habla y cuenta. Bien, hablemos de Twitter. Bueno, Twitter era el tema principal, hicimos esta introducción y salvedad porque mucha gente me preguntó por los Instagram de ayer. Twitter esta semana tuvo la confirmación de un proceso del cual hemos hablado mucho, que es esa venta a Elon Musk, al hombre más rico del mundo. La cifra final fue de 44 mil millones de dólares, no pudo rebajar el precio, lo negoció hasta el último momento Elon Musk, con amenaza de juicio en el medio, ¿no? Hubo, sí, hubo obviamente instancias judiciales y bueno, finalmente la fecha límite era el 28 de octubre, durante la jornada el 26 y 27 de octubre, Elon Musk hace ese ingreso triunfal a las oficinas de Instagram, que bueno, perdón, de Twitter, que de alguna manera también marca su estilo, su forma, porque bueno, para los que no lo vieron, cuando Elon Musk entra a las oficinas centrales de la empresa, lo hace cargando lo que es una pileta y bueno, muestra ese video y lo tuitea también. Ahí lo estamos viendo, mirá. Fíjense. Fiel a su estilo. Elon Musk entrando con esa pileta. Y mucha gente se preguntó, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿De qué se trata eso de la pileta? Bueno, eso viene acompañado de una frase en inglés que tiene que ver con la metáfora de, bueno, de dejar entrar, déjenme entrar y hacerlo de una forma contundente, ¿no? Es como toda una alegoría. Bueno, y esto de la contundencia, ¿no? ¿Van a cobrar para verificar la cuenta? ¿Vuelve Trump? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos. Hay un montón de preguntas, un montón de polémicas. Esa del cobro para que vos puedas verificar tu cuenta, hoy hace un rato nada más, Elon Musk estaba de alguna manera charlando y discutiendo con gente en Twitter, incluido el autor Stephen King. Imagínense el nivel de gente que habla con él y públicamente todos vemos esa conversación. Y estaban diciendo que, bueno, Stephen King decía que por 20 dólares él no se queda en la red social, ni paga nada y que le parece un disparate. Elon Musk le contestaba, bueno, y por 8 dólares te parece más razonable. Y otra gente se metía en el medio y opinaba. Y bueno, se genera toda una bola de nieve sobre realmente va a cobrar Twitter para que vos puedas tener la insignia de verificado, de verificación de tu cuenta. Que lo que hace básicamente es decir que eso es la cuenta oficial. No es que tenga ninguna funcionalidad hoy extra más que eso. Y qué va a pasar con el tema de la edición de tweets. O qué va a pasar con esa funcionalidad premium que hoy existe un proyecto de Twitter Blue que lo han desarrollado, pero en algunos países, bueno, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a manejar esto. Lo importante, lo que sí es real y que está confirmado, es que, bueno, Musk removió la cúpula directiva, por lo menos a nivel de decisión jerárquica, de la empresa y va a poner gente de su confianza, gente nueva, con otra cabeza. O sea, podemos esperar que se van a dar cambios. Seguro se van a dar cambios. Y ya se están dando cambios, de hecho, y les quiero comentar brevemente un cambio que tiene que ver con que él armó un equipo muy chico de 15 personas que van a estar en estos días haciendo un trabajo de diagnóstico y moderación sobre lo que a él más le importa. Lo que él manejó como una especie de campaña política casi con el tema de Twitter que fue las cuentas falsas, los bots y las campañas de desinformación. Algo por lo cual también se ha peleado mucho con los medios, sobre todo con el New York Times, que están como con una lucha ahí también en Twitter viendo qué pasa, si realmente él tiene un enfoque o no sobre este tema. Y por último y rapidito, entonces en esta línea ¿qué pasa con Trump? ¿Vuelve o no? Bueno, él lo preguntaba también porque el propio Elon Musk ponía un tuit un poco irónico diciendo si yo cobrara por toda la gente que me pregunta sobre este tema podría... Más millonario. Sí, ya era, pero podría por lo menos incluso pagar el costo de lo que le sale comprar Twitter. Algo así era, bueno, palabras más, palabras menos, pero bueno, es un tema que tampoco está resuelto pero que él no le elude. O sea, Elon Musk no lo está eludiendo sino que al contrario lo está manejando. O sea, puede llegar a ser la posibilidad. Se puede dar la posibilidad, él no cierra la puerta a nada. Bien. Con su estilo no le cierra la puerta a nadie ni a nada, pero bueno, con su discurso mucha gente considera que sí, que probablemente le dé una chance de volver. Habrá que ver si Trump quiere volver. Claro, porque ya tiene su red social propia. Tiene su red social propia y tiene sus propios métodos de comunicación pero yo creo que si le dan la chance... Para mí vuelve. Para mí vuelve también. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que suceda con Twitter y esta nueva dirección. Gustavo, como siempre un placer. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, dale.